Procesol Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Procesol Cuidamos a quien más quieres Hola que tal amigos, muy buena noche, muy alegre nuevamente de estar aquí en este espacio de MVM Noticias, muy contentos de dar este estreno de este nuevo programa Procesol Informa, en el cual vamos a estar mostrándole a ustedes todo lo que se ha trabajado en temas de salud, en este gran equipo que es MVM, toda la dirección, todos los componentes, que es MVM Noticias, ahora en este estreno llamado Procesol Informa, Procesol una promotora de servicios sociales, la cual le lleva a toda la población desde el 2013 por ahí, toda la información, todas las noticias, todo lo referente a cuidados de la salud a las personas. Y hoy en día estamos muy contentos de transmitirles a ustedes este programa en donde vamos a estar entrevistando a todas las personalidades, todos los doctores, toda la gente que ha sido parte de llevar brigadas médicas, atención médicas y promoción de la salud, enfocados en generar una cultura preventiva a través de este espacio por YouTube, por Facebook, de lo que es MVM. Hoy miércoles 26 estamos dando este estreno, pero se va a empezar a pasar todos los días lunes a las 8 de la noche, lo van a poder ver por todas las redes sociales de MVM. Y hoy tenemos el gusto de tener un gran amigo, siempre apoyando este proyecto en tema de cultura preventiva, el doctor César Zárate Ortiz. Muchas gracias amigo por estar aquí en este foro y pues bienvenido a este nuevo programa, es el padrino de Procesol Informa. Muchas gracias, pues buenas noches a todo tu auditorio, a todo el auditorio de MVM, que sé que es bastante en todo el estado y fuera de él. Pues con mucho gusto acepté la invitación que me haces amigo Michel para estar contigo y un honor por supuesto estar en el primer programa de Procesol, que es realmente una agrupación que se preocupa mucho por llevar el beneficio de la salud y de la prevención a toda la población más vulnerable de Oaxaca. Claro, este proyecto que inicia ya hace algunos años con el amigo Víctor Macávez aquí en la televisora, muchos actores, la UAPCO, la URSE, colegios médicos, hay el doctor Alí, el doctor Joyce, el doctor Fernando Vega, la doctora Iraíz, el terapeuta Alberto, a varios amigos que se han venido sumando en diferentes áreas, al doctor Enrique Salinas, que es del área de coloproctólogo, la licenciada Karen Elaine, un sinnúmero de amigos, de médicos que se han ido sumando, van a estar aquí en este foro, en el cual nos van a ir también ellos comentando toda la experiencia que han tenido en las diferentes comunidades, a las cuales se ha llevado esa atención. La UAPCO, de ahí soy egresado, en donde yo tomo este modelo de llevar las brigadas a las comunidades, e ir sumando diferentes especialidades, ya que ahorita, este tiempo que estamos pasando, en donde enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, al igual que la caries, porque es una enfermedad que desafortunadamente, dentro de los números que la OMS maneja, son números muy altos, los cuales de alguna manera no se ha podido erradicar, lo seguimos presentando, y es uno de los objetivos que tiene todo este grupo de médicos, para poder llevarles a ustedes la orientación, el tratamiento, porque también soy gracias a Procesol, que es el que nos ha brindado todos estos insumos, que la verdad no son pocos, tú sabes de esta área, llevar un área, en el área odontológica, pues es costoso, ahora sumarle todo este tipo de atención, pues creo que la Facultad de Odontología, tú estuviste en la dirección de la Facultad, hoy al doctor Mascarúa, que también nos brinde el apoyo, al doctor Amílcar, que creo que el objetivo es empezar a llevar esta atención a las comunidades donde se necesite. Sí, es correcto, de hecho, históricamente la Facultad de Odontología, desde su creación en 1974, pues se ha caracterizado precisamente por realizar estas actividades muy cercanas a la sociedad, de llevar la salud bucal hacia las comunidades, a través de sus brigadas de fines de semana, que hace con los alumnos ya de niveles avanzados, y con los pasantes. Ahorita no es la excepción, el doctor Alfonso Acevedo Mascarúa, actual director, continúa con esta importante labor, obviamente también apoyado por diversos catedráticos en la escuela, como son el doctor Amílcar Sosa Velasco, que también en este caso, en Procesol y en estas brigadas participa con un grupo de tutoriados, que no solamente van a brindar atención a los pacientes, sino también están generando información estadística importante que genere líneas de investigación para poder tomar decisiones de salud con base en la evidencia, que eso es algo muy importante. Sin embargo, también, como tú mencionabas, amigo Michel, pues es un asunto que requiere coordinación interinstitucional, en este caso la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues se articula precisamente con Procesol, con MVM y con otras asociaciones y colegios para poder de alguna manera llevar o abarcar en este beneficio a muchas más personas. Bien importante es mencionar también que en este transcurrir de lo que hemos hecho de las brigadas, que ya llevamos algunos años trabajando en esta situación, nos hemos dado cuenta que hemos llevado muchos tratamientos curativos hacia las personas y como bien decías, la situación de la caries en particular, pues no disminuye, ¿no? Entonces, ahorita la situación que estamos nosotros promoviendo es más un enfoque preventivo, un enfoque de hacer detección temprana de lesiones y, por supuesto, evitar que los pacientes generen nuevas cavidades de caries con la finalidad de que se pueda también disminuir el gasto, porque únicamente estar curando, pues requiere un gasto en sumo importante, ¿no? Entonces, el enfoque ahora que le estamos dando es venamente preventivo y tenemos por ahí un proyecto muy interesante que esperemos que dé resultados. Claro, este espacio de Procesol Informa con todo el apoyo de MVM, ¿cuál es el objetivo? La UNS comenta que 9 de cada 10 niños en etapa escolar tienen caries. Es cierto que existen semanas nacionales de salud bucal, pero desafortunadamente los datos se siguen manejando de la misma manera. ¿Cuál es el objetivo de sumarnos a un medio de comunicación? Hacer llegar a las comunidades, al igual que en las brigadas, reforzar con este medio el hecho de que si ustedes se acercan al odontólogo, al médico general, al febólogo, al neutrólogo, al psicólogo, a cualquier área de atención médica en una edad temprana, es más, por valoración, por servicio nada más, por un chequeo preventivo, vamos a disminuir todas las enfermedades que hoy están presentes, ¿no? Hablar del dentista, todos dicen que da miedo, todos dicen que es muy costoso, pero el detalle es que no se asiste a temprana edad, desde que al niño le está saliendo, tú eres autopediatra, ¿no? Es esta promoción de la salud que agradecemos nuevamente a estos espacios de medios de comunicación para hacerles llegar y también agradecer a todos los actores que se han sumado, ¿no? Presidentes municipales, agentes municipales, todo este equipo, al diputado Benjamín Robles Montoya le agradecemos también, a la diputada Maribel, a diversos amigos que se han venido sumando para apoyar, ¿de qué manera? Hacer llegar a las comunidades, ya que hacemos una sinergia, hacemos una red de difusión de salud, porque así como Procesor pone los insumos, las diferentes universidades se suman, también hay que abrir la puerta a las comunidades, ya que a veces se cierran, ¿no?, para este tipo de situaciones y qué mejor que empezar a entrelazar, a ser equipo de esta manera, porque la salud es algo muy importante, que si lo empezamos a ver de esa manera, pues no va a ser necesario un gran hospital para poder atender de manera preventiva a la población y qué mejor que se acerquen, en tu caso, a los niños que lo lleven a tu consulta, simplemente para un gran chequeo, ¿no? Sí, bueno, eso es algo importante. Primero, la visión integral de lo que debe ser la salud, ¿no? Es decir, muchas, y tú lo sabes, amigo Michel, que muchas o la mayoría de las enfermedades sistémicas tienen manifestaciones bucales. Entonces, el hecho de acudir al odontólogo, no cuando nos está doliendo un diente, sino a un chequeo general, ¿verdad?, es importante, porque nosotros podemos identificar algunas enfermedades en potencia, pero además también nos permite, en determinado momento, ¿verdad?, no atender una urgencia, ¿sí?, porque la mayoría de los pacientes llegan con nosotros, lamentablemente, cuando ya tienen una urgencia, un dolor, ¿verdad?, sino que empezar a planear un tratamiento adecuado para ellos, disminuir el costo económico y también en dolor y en horas de trabajo y escolares, ¿no?, porque lamentablemente, pues el ataque encarioso empieza muy temprana edad, nosotros vemos niños muy pequeños de un año, año y medio, que ya tienen caries o que tienen diversos órganos dentarios cariados y que, bueno, esto dificulta muchísimo también su desarrollo porque no les permite nutrirse adecuadamente y además, pues el dolor también es un factor importante. Entonces, es muy importante este enfoque que tú mencionas porque, pues, si nosotros pudiéramos enseñarle a las personas que acudir al odontólogo de manera recurrente sin tener dolor, es decir, cuando aún no tienen ninguna molestia, puede ser un factor importante para su desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Ese programa, este gran estreno, porque es grato tener a un colega en este espacio, su servidor es cirujano dentista, y creo que entrar y enfocarse y promover el tema en el área odontológica es algo grato que va a empezar a mover, ¿no?, hablar de los niños, un odontopediatra, que es el enfoque que debemos tener, desafortunadamente como adultos, la actividad que nosotros tenemos, el día de trabajar, diversas, lo que hacemos día a día, a veces evita que nosotros nos acerquemos, no es justificante, pero eso hace que al adulto le cueste más trabajo, tal vez, orillarse a un tema de salud, eso no quiere decir que no lo pueda hacer, pero los niños que de alguna manera tienen un chip que apenas nosotros como adultos se los vamos mostrando, he ahí donde podemos incidir, donde podemos entrar, para que el mismo papá vea el beneficio que se tiene el poder llevar a un chiquillo con el pediatra, con el oftalmólogo, con el nutriólogo, ahí igual un saludo a nuestros amigos de pediátrica, a todo este equipo de neumólogo pediátrico, de pediatra, de diferentes áreas enfocadas al niño, ¿para qué? Para poder promover el tema preventivo. Ayer en la noche platicábamos con el doctor José Luis Ortiz, presidente del colegio y en su mesa directiva, platicábamos con ellos la importancia de la formación dentaria, desde que desde el vientre de la mamá se le está formando todos los órganos dentarios, para que se formen bien, la mamá debe de comer bien, vitaminas, toda la nutrición que la mamá tenga en esta etapa del embarazo, va a repercutir en la formación que tenga el niño, pero a veces también nosotros como especialistas o enfocados en la área de la salud, nos aislamos, ¿no? Vemos los dientes, pero no vemos también la parte integral de nuestro paciente. Amigo, vamos a ir ahorita al corte, este es proceso de informa, y vamos a regresar para empezar a platicar más o menos todas las vivencias que tú has tenido en todas las brigadas que se han generado, lo que se ha beneficiado mutuamente, los jóvenes que están poniendo en práctica toda la atención que se tiene, y las familias que afortunadamente ver mamá, papá y todos los niños que se atiendan, es algo muy grato. Esto, amigos, es Proceso le informa, vamos a un corte y en un momento regresamos. Proceso le informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. Todos los lunes en las redes sociales de MBM Noticias. Procesol informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento. Consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde. Algunos corremos rápido. Otros creamos. Muchos más soñamos. La capacidad nos hace luchar. Insistir. Salir adelante. Solo hay que ser capaces de quitarle tres letras a esta palabra. Teletón. Capacidad sin límites. Pues amigos, estamos de regreso en este gran estreno de Procesor Informa, platicando muy ameno aquí con un amigo, con un gran amigo de hace mucho tiempo, el doctor César Zárate Ortiz, odontopediatra de profesión. Toda esta situación que son brigadas médicas. Muchas veces, amigo, creo que nos vemos en la situación de no tener para los insumos, ¿no? O sea, poder... A veces llevamos o solo limpiezas, o a veces extracciones que son de lo que se requiere, más insumos, gasas, anestésicos, agujas. Pero también la Facultad de Odontología tiene unos camastros móviles, para poder llevar a la población, pero también sumarle todo lo que son resinas, todo lo que conlleva a llevar este tipo de atención de tratamiento, pues es algo que no se tiene de manera pronta, ¿no? Sumarle a las brigadas todo el tema de pedagogía, a todo el equipo del doctor Fernando Vega, al doctor Aliga, al doctor Joyce y compañía. El que lleven también el medicamento para dar el tratamiento, para hacer escleroterapia, al amigo Jesse con Therapy Center, poder también dar toda esta... toda la atención a la gente, a la doctora Edith Cárdenas, que lleva la atención de colposcopía, que esto se ha venido viendo en las diversas brigadas que hemos dado, Tehuantepec, Matías Romero, Tudutepec, aquí mismo en Oaxaca, Santa Lucía, Sachila, ha sido un trayecto largo, podemos decir, de ya varios años, en donde, en el caso cuando tú estabas en la dirección, con el gran apoyo, hoy igual con todos los actores que están dentro de la universidad, pues ha generado un gran resultado, porque sí por lo menos creo que hemos empezado a cambiar un poquito la idea de la población, en que no nada más hay que ir al médico cuando tenga el dolor más drástico, sino empezar a moverlos, a que los visiten, fíjate amigo también que en varias localidades donde hemos ido, por medio de colegas, de amigos, se ha logrado tener conexión con los médicos de la zona, para que ellos sean los que den seguimiento a la población ahí, vamos, hacemos una extracción, tú sabes que hay que darle seguimiento, ¿qué pasa no? después de la extracción, alguna probable infección que pueda tener, pues amigos dentistas de la zona, ahí en tu, 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 a todos ellos que, que nos han apoyado en la costa, en el Istmo, es grato tener, empezar a tejer esta red, y donde la facultad de odontología siempre ha estado presente, al igual que a la doctora Lidia, ahí de la URCE, al amigo Oscar, que siempre ha estado presente en todas las brigadas, con ese gran entusiasmo, pues es muy bonito, ¿no? empezar a, a ver que hoy Procesol, ha cobijado, ha, ha, ha brindado todo esto, para no estar sufriendo, y simplemente por todos los actores que se han sumado, encontrar el municipio, para el cual llevarle esta, esta atención. Sí, por supuesto, además yo recuerdo, que, que, cuando yo era estudiante, y empezaba a ir a estas, a estas actividades, a estas brigadas de fines de semana, y hasta mucho tiempo después, de ingresar, ya como catedrático a la facultad, pues las brigadas que llevábamos de odontología, eran, pues, hasta cierto momento, muy limitadas, ¿no? en cuanto a la situación de infraestructura, inmobiliario, esto quiere decir, que a veces atendíamos a los pacientes, sencillas, ¿verdad? con la luz únicamente del día, y cuando se hacía de noche, ya se había alguna complicación, y era, pues, muy difícil, ¿verdad? este, pues, terminar de realizar estas actividades, sin embargo, bueno, poco a poco, se ha ido también evolucionando en eso, ahorita ya, a través de la facultad de odontología, tenemos, algunas unidades portátiles, para brindar una mejor atención, una atención de calidad y calidez, a las personas, se llevan ya algunos mecanismos, de separación, entre, entre dichas unidades, también para que las personas, se sientan con mucha más confianza, para acudir, se cuidan mucho más los aspectos, que ahora es, algo muy importante, se cuidan mucho más los aspectos de barreras, y de esterilización de los instrumentales, o sea, quiere decir que hemos evolucionado, de una manera importante, y esto genera mucha más confianza en los pacientes, ¿no? pero esto también es, a través de estar insistiendo, con algunas organizaciones, que nos han estado apoyando, mencionabas hace un ratito, al diputado, Benjamín Robles Montoya, quien también, ha participado directamente, en esta situación, con ellos, también hemos conseguido, algunos insumos, para llevar a cabo, estas actividades tan importantes, y me parece que esa es la vía, este amigo Michel, para poder ir creciendo, y llevando este beneficio, a muchas más personas, ¿no? Obviamente también, la organización, ha cambiado, ahora ya, como tú dices, se tiene una red importante, con los médicos, o autólogos de las zonas, en donde, se le puede dar seguimiento, al paciente, o sea, es decir, ya no nada más, se le hace su tratamiento, y a ver cómo te va después, ¿no? sino que se le puede dar un seguimiento, los pacientes, este, pueden volver a, comunicarse, y, y bueno, ellos tienen una atención asegurada, por decirlo de esa manera, en cuanto pudieran tener, alguna complicación, de sus tratamientos, entonces, me parece que, que poco a poco, a través, de que más personas, se vayan sumando, vayan aportando, sus conocimientos, sus ideas, a través de la logística, que se está realizando, se puede realizar, un mejor trabajo, yo creo que, esta situación, como te decía, ¿no? y como, es evidente, que, pues, muchos años, hemos hecho las brigadas, y hayamos hecho, como tú decías bien, situaciones curativas, algunas mutilatorias, como las extracciones, ¿no? Ahora se pretende darle un enfoque diferente, un enfoque distinto, en el cual se priorice, precisamente, la situación preventiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Intervenciones mínimas, o microinvasivas, así lo podemos determinar, es decir, que nosotros podamos identificar, ahora, con la situación de la pandemia, el uso de aerosol, con la pieza de mano, genera también, una contaminación, siempre, el odontólogo, ha utilizado barreras, de protección, porque hemos estado expuestos, ¿no? No solamente al virus, del COVID-19, como ahora, sino al virus de la hepatitis, en sus diversas formas, ¿sí? Entonces, se han utilizado métodos de barrera, pero ahorita hay que cuidarlo mucho más, entonces, estos tratamientos, que yo te menciono, permiten, incluso, a los pacientes, que tienen ya algunas caries, evidentes, no realizar tratamientos, con la pieza de mano, sino ya existen materiales, que les podemos estar aplicando, que son cariostáticos, es decir, que detienen el ataque carioso, o podemos, en determinado momento, revertir el proceso, si lo detectamos, en etapas tempranas, entonces, eso es algo muy importante, así como evolucionamos, las brigadas, de un principio, en cuanto a la estructura, y organización, así también, se pretende, que se empiece a evolucionar, en cuanto al uso, de nuevos materiales, que permitan, precisamente, una mayor seguridad, en los tratamientos, y también, garantizar a las personas, que se está realizando, un tratamiento cuidado, en cuanto a las barreras, y en cuanto a la situación, sanitizante, que es muy importante, ahora, en estas épocas, ¿no? Ahorita que comentabas, el tema de ser estudiante, no sé si recuerdas, esa brigada, que nos toca ir a San Juan Petlapa, ¿cómo no? donde caminamos, cinco horas, para llegar a la población, dar extracciones, y el regreso también, no al otro día, que situaciones, gratas, de ir a conocer, diferentes lugares, aquí en la ciudad de Oaxaca, dar la atención, a la población, ver que, esa fue con el INI, esa brigada, dos años, tendrían de haber pedido, esa brigada, y llegamos a ese lugar, hoy nos alegra, que grupos, se van sumando, que asociaciones, como Procesol, brindan este, este apoyo, porque tal vez, ya no vamos, tan como en esas situaciones, con todo el gusto, pero caminando, cinco, seis horas, ahora vamos, es cierto, con toda la infraestructura, buen transporte, buena alimentación, el lugar a donde llegar, y todo el espacio, todo el escenario, que se ha brindado, en los diferentes lugares, a donde hemos ido, para poder atender, de mejor manera, se han habilitado escuelas, los amigos, llevan sus espacios, la doctora, lleva su corposcopio, el amigo Alberto, lleva todas sus camas, para dar, la terapia física, eso nos va llevando, a mejorar, todo este tipo, de atención, y pues a la población, que nos sigue, a todos, por ya sea por YouTube, a través de MVM Noticias, a través de Facebook, vamos a tener, este espacio abierto, para que si ustedes, tienen algún tema de salud, pues con mucho gusto, se comuniquen aquí, al 205-6300, con el espacio, de MVM Noticias, ahí pongan su mensaje, con mucho gusto, podemos acercarlo, con la red de médicos, que tenemos, porque también amigo, fíjate, que no hemos dejado, de estar visitando, o promoviendo, el tema de salud, han sido brigadas, ahora, con un médico, con un odontólogo, con un nutriólogo, con un psicólogo, visitando a las familias, la situación, que aqueja ahorita, por el tema del COVID, nos está llevando, a que casi todos, están en casa, pero el tema de salud, se sigue presentando, para nosotros, también ha sido grato, el apoyo, que nos brindan, para ir a visitar, a las familias, en su casa, nos ponemos overol, nos ponemos gorro, ahí si vamos, con todas las medidas preventivas, tanto para nosotros, como para las familias, a las cuales visitamos, nos bañamos, en sanitizante, nos ponemos gel, los guantes, los vamos cambiando, pero estos valores, que platicábamos, hace un rato, de obesidad, imagínate, encontrar una familia, completa, con diabetes, imagínate, encontrar, tuvimos en un lugar, donde fuimos, una familia, con COVID, o sea, el papá, los hijos, la esposa, con COVID, y todavía, lo asombroso del espacio, o la situación que pasó, es que, un niño, de un mes, de nacido, no, al niño, a la mamá, no la querían atender, en ningún lugar, porque era portadora de COVID, hablamos ahí, con el presidente municipal, que creo que, estas situaciones, nosotros, del área médica, debemos de empezar, por el apoyo, de psicólogos, que se han sumado, el colegio de psicólogos, también, es parte del equipo, o sea, hacerle ver a la población, que no es malo, cursar el tema del COVID, yo le hacía ver ahí, a la familia, que estaba muy asustada, que creo que, hasta en vida, debíamos de tenerle, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya iban saliendo, de esta situación, que nos aqueja, decir, que ya lo pasaron, que ya estaban, en una etapa, de salida, y nosotros, pues tenemos, todo el temor, de que eso nos aqueje, ¿no? O sea, empezar a informar, para eso es este medio, para que todas las dudas, que tengan, con mucho gusto, aquí está el doctor, Filiberto Cruz, que es neumólogo, el doctor, Oriaga Guevara, la doctora, María Guadalupe Matus, que tenemos ese contacto, para poder acercarles, o llevarles a ustedes, la información, de buena fuente, para todo lo que nos pasa, ¿no? Al igual que en el área odontológica, el doctor César, excelente odontopediatra, que van a estar, van a estar ustedes seguros, que la información, el tratamiento, si es necesario, el que de aquí se les brinde, pues sería algo, algo muy grato, ¿no? Sí, no, por supuesto, esta situación del COVID, ha venido a cambiar, la manera en que, se practica, ¿verdad? la medicina, no solamente la odontología, ¿no? o no solamente la medicina, al contrario, sino, en todas las áreas, todos los aspectos, ¿no? Y la odontología no está exenta de eso, ¿no? Además, bueno, es muy importante, recordarle a las personas, que el uso de cubrebocas, es algo, muy, muy, muy importante, ¿no? Es decir, bueno, el número de contagios, vemos que ha empezado a disminuir un poco, sin embargo, no hay que bajar la guardia, ¿no? El hecho de que estemos practicando aquí nosotros, con la sana distancia, y con el cubrebocas, implica, ¿verdad? ese compromiso que tenemos, y que debemos tener todos los profesionales de la salud, en el cuidado, no solamente de no contagiarnos nosotros, sino también de proteger a las demás personas, y por supuesto a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo veo muy importante la labor que ustedes hacen, hay mucha gente que por temor no se acerca a los servicios de salud, o porque no tienen el recurso, o simplemente porque no tienen derecho a estos servicios de salud. Entonces, el irlos a visitar, a ver cómo están, me parece algo muy loable, sin embargo, me parece que las medidas preventivas deben de ser lo que prevalezca en esta situación, el lavado de manos, ¿verdad? El uso de cubrebocas, yo creo que nunca se es, ¿verdad? lo suficientemente pobre como para no poder hacer eso, hay algunas comunidades, lo entiendo bien, que no pueden tener a lo mejor acceso a mucha agua, pero, bueno, hay instituciones, ¿verdad? que a los que pueden acudir a que les regalen gel sanitizante, ¿verdad? etcétera, yo creo que es una situación que hay que buscar y ponderar, y si ustedes lo están haciendo, amigo Michelle, eso es algo que me parece muy loable, ¿no? En el ámbito odontológico, ahorita estamos atendiendo únicamente puras urgencias, ¿verdad? No estamos arriesgando a los pacientes, a una contaminación cruzada, que eso es algo que estamos cuidando básicamente, y, pero estamos en el entendido de que no solamente es el COVID, sino todas las enfermedades que normalmente nos han aquejado a la población, a la sociedad oaxaqueña, continúan, el número de accidentes, ¿verdad? las enfermedades cardiovasculares que no están relacionadas con el COVID continúan, entonces, la situación de los servicios de salud no puede pararse y menos en esta situación, ¿no? Y si, bueno, alguien, o en este caso, ¿no? Procesol y el grupo de médicos que, que, que integran esta organización, están haciendo algo por las personas, pues, es algo que hay que reconocerse. Mira, el objetivo de estas visitas es invitarlos a que, y darle la información que la prevención siempre va a ser mucho mejor. Es cierto que ahorita están en casa, hay que quedarse en casa, el que pueda quedarse en casa porque hay que salir a trabajar, hay que buscar también el día a día, pero con las medidas pertinentes, el cubrebocas, platicaba, fíjate, el día de ayer con el doctor Díaz Guevara, un doctor muy reconocido, tanto en México como en otros países, de la situación que, 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 que nos espera. Ya pasamos seis meses, él contaba de, de, de diciembre que fue que empezó en, este, en China la situación del, del COVID, ya son seis meses, pero todavía no se sabe qué pueda pasar, esperando una vacuna, esperando una solución a esto que, llamado COVID, pero la realidad de las cosas es de que tenemos que aprender a vivir, con esto llamado SARS-2, el COVID, y qué mejor que, de la mano, obtener la información adecuada, por cualquier duda que tengamos, que estar, adheridos, estar conectados con el área médica, porque creo que, para mí en lo personal, puedo decir que me siento tranquilo, por la suerte de, de estos amigos, el contactarlos, oiga doctor, esto, el doctor Marcos Gómez Sancho, precursor en el mundo, en el tema del, del manejo de los dolor y cuidados paliativos, tuve la suerte de entrevistarlo, al inicio de este año, seguirlo en sus redes, y dar la seguridad, o dar la promoción, de que aprendamos a vivir, con esta normalidad, o nueva normalidad, pues creo que va a ser lo mejor, ¿no? empezar a, a cuidarse, empezar a comer mejor, empezar a, oye, el ejercicio, pues no se puede salir, ¿no? Hay una incógnita por ahí, que otros lugares se han abierto, y en los espacios deportivos, todavía no, pero que creo que, si nos empezamos a sumar, de esta manera, vamos a, a sobrellevar, las cosas, prontamente, y empezar a reactivar, la otra parte, que también es la economía, ¿no? Hoy tal, tú comentabas, las urgencias en atención, pero pues también, a veces, eso no alcanza, ¿no? Para poder subsistir, o sobrellevar rentas, o muchas cosas, que también eso genera tensión, y estrés, a toda la población, pero creo que, Procesual Informa, va a estar llevándose, todos los lunes, a través de, MVM Noticias, de este portal, Facebook, YouTube, para poder acercar, la información, y que ustedes tengan, la seguridad, y la confianza, de que el preguntar, su respuesta, su pregunta, va a ser respondida, con una gama de médicos, amigos todos, de la mejor calidad. Sí, bueno, pues, muy importante, lo que mencionas, a través de, de Procesual, pues invitar a los, a tu auditorio, al auditorio de MVM, a que, en determinado momento, en mi caso, que pudieran tener alguna duda, o alguna situación, de urgencia odontológica, especialmente, en odontopediatría, pues estoy a sus órdenes, creo que ahorita, es momento, de ser solidarios, y estamos, en la disposición, de hacerlo, yo agradezco, mucho a Procesual, esta oportunidad, que nos da, de participar, y, pues, poner, mis servicios, en determinado momento, que alguien lo requiera, para, para la población, oaxaqueña, quiero aprovechar, para eso, Michelle. Pues agradezco, mucho, amigo, estar aquí, como padrino, de este primer programa, Procesual Informa, vamos a seguir, con las actividades, en el tema de salud, y pues, que nos sigan, todos ustedes, hoy, miércoles 26, el estreno, pero vamos a estar, por ahí, de las 8 de la noche, todos los lunes, a través de este espacio, llevándoles a ustedes, toda el área de salud, enfocado al tema preventivo, pues esto fue, Procesual Informa, amigos, se despede a ustedes, Michelle Peralta, nuevamente agradeciendo, al doctor César Zárate, por estar aquí, nos vemos amigos, y hasta pronto.